Nosotros estamos en la espera de que el promedio anduvo entre un 65-70%, no toda la temporada turística, en ese promedio está. Esperemos que ande igual al 60%, son las expectativas que se tienen, pero nos está ayudando mucho el mercado de Sinaloa ahorita y el mercado de Urango. Si hay, por ejemplo, el cárnimo al que va a llegar el 24, sí lo hay. Hay muchas medidas y protocolos que nos han platicado las mismas navieras, esto va a funcionar mucho para tener un control interno en estas vacaciones que tengan y visitas, principalmente lo que nos llega a nosotros es el Pacífico. Ahorita la afluencia va a ser menor, pero yo creo que nosotros estamos contentos de que vengan porque es una actividad que tenemos paralizada, el tema económico de los cruceros, por el transporte público, los comerciantes, la gastronomía, aunque hoy las cosas van a cambiar. Hoy podremos decir que van todos, yo les pongo que es como un grupo, cápsula, burbuja, que van en esa burbuja todos en unión y que nadie, una de las reglas es que nadie se puede salir de esa burbuja. O sea, si tú te vas por tu lado, ya no te van a dejar subir al barco. Entonces yo creo que hoy hay un buen control de protocolos de parte de las navieras.